Hola amiguitos que tal como estan? bonita noche y es viernes me toca trabajar pero bueno este show va dedicado a un amiguito Cristian Ulises Arce que por desgracia hoy perdio la vida hoy fallecio un gran amigo, un gran amiguisimo, amiguisimo que siempre siempre voy a llevar en mi corazón y en mi mente hasta Culiacán hermoso, yo se que vas a estar viendo, siempre le gustaba estar viendo los shows siempre le gustaba no ver mi pizza al cabron diciéndome ya vete a dormir me decía cuídate mucho siempre mis transmisiones se conectaba me regañaba cada rato me fui a Culiacán unos días y me la pasé todo en tu casa este cabrona mía una persona que de verdad me pesa tanto pero pues ni modo es la ley de la vida y pues desgracia le tocó a el hoy así que este show va dedicado con muchísimo cariño a el y pues ni modo Cristian nos vemos allá ojalá y no pronto cabron porque pues todavía quiero seguir aquí un buen rato chingando pero cuídame yo se que lo va a hacer como estás Raúl Baldovino, Miguel estoy a unos minutos de comenzar el show yo soy Hansen, Hanzo y Johnny por the Black y yo soy Hansen, Hanzo y Johnny por the Black el teléfono también para que si quieren alguna canción pues se la pueda complacer mucho calor cuídense mucho chicos la verdad de verdad van a decir ay es que tú sales mucho no con la que yo diario pero también trato de estudiarme cuídense mucho cuídense muchísimo mi amigo pues también estaba malito tenía otra enfermedad también así que pues no hay más que apoyarte ahora quiero comenzar ya estás quemando en mi show y todavía no empiezo de jay así que esta canción la hago yo también pero hoy vamos con unas cancioncitas para mi amiguísimo listo ya estoy listo dj ya estoy listo pinche cabrón me la bajó el micrófono ya estoy listo ay me la bajó el micrófono hola danilo leandro leandro maya cómo estás mi amor cristal silva fajardo cómo estás cristal silva tú vuelan al micrófono la meta hoy no quería venir a trabajar hoy me sentía triste porque pues la guita la guita da mucha guita que un chavo tan joven no tenía ni 30 años него buena cuándo yo quien no tenía un chavo tan joven le tocas las zonas do stallero ah el de arriba h clínico Pero bueno, el show, yo siempre he dicho que el show debe de continuar, pase, pase, lo que pase Con el enfermé pues creo que quería trabajar, estaba muriéndome por trabajar y ahorita pues también tengo que echarle ganas ¿Vale? La vida continúa, la vida sigue Gracias La canción, la de Olga Taño, la que te puse Este show va dedicado para mi amiguito Es un amiguito, es un amiguito de Culiacán y pues estoy miedo a la noticia Así que pues ando, ay tengo que chingarle ganas, hay que chingarle ganas La vida sigue, la vida sigue Y este show no solamente va para él, va para toda la gente que por desgracia ha fallecido, que tiene un familiar que ha fallecido Cuídense mucho y vamos a comenzar Voy a poner el teléfono para que vean Buen noche, you are about to enjoy your best time Y vivirás las mejores parodias de tus artistas favoritas Chere Chere Solicione ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo pasar los recuerdos de tantos momentos que aún llevo a la piel Recuerdo verte llegar bajo una lluvia enferma Corrí el mes de diciembre, recuerdo era viernes, no lo era olvidar La primera noche juntos Cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar, cómo me quito a este dolor Cómo desagoté mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste en mi corazón En mi reloj son las diez, y afuera nada se ve Solo unos de los arcos que alumbran los charcos y un poco de fe Quisiera verte llegar bajo una lluvia invernal Aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes, quiero celebrar La primera noche juntos Cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar, cómo me quito a este dolor Cómo desagoté mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste en mi corazón Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresar lo que vivimos Cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresar lo que vivimos Cómo desagoté mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste en mi corazón Mi corazón, 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 corazón y 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 ya se había acabado y me la regresó otra vez el cabrón gracias dj ay dj es lo malo de poner un carnicero de dj verdad es cierto no es que me decimos carnicero porque sepan sino por el cuerpo se va a caer cabrón y no digan que es bullying porque él se lleva muy mal conmigo cabronas eh pero bueno chicos donde nos visitan son los que estaban en la playa hoy conmigo no verdad quiénes son a ver agarren el micrófono perras nada más desinfectelo porque no sé quién lo agarró y somos de guadalajara vengo PRÉNDELO ay no te escucho PRÉNDELO 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 bueno tiene batería piñera mi continúe mi me mi mi piñera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La noche es larga y mi cuerpo extraña Y le mató otra vez Como ya lo hice ayer Al sentir, empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado Al no tenerte más entre mis brazos Y besas tu boca más Y mi sentencia fue como yo Y no sé vivir así Tú no eres todo para mí Al negro verde para hablar de perdón Quiero llamarte y susurrarte Te quiero como yo te quise ayer Como ya lo hice 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 ayer No ella Hermosa, hermosa Bienvenidos a Puerto Vallarta Ya sé que llegaron ayer Pero bienvenidas David, ¿cómo estás? Bienvenido a todos Bienvenido a Puerto Vallarta Bienvenido a Puerto Vallarta Chicos pues miren Pues aquí es la canción que gusten Lo voy a complacer Si no me la sé Pues me la prendo con 100 pesos Perras, ¿eh? No están en Guadalajara Pero aquí sí me van a poner propina Aquí los acostumbro a los cabrones, manas Ay no, porque mira En Estados Unidos Hasta se los avientan a las perras Bueno, a las chicas ¿En Guadalajara? No Y aquí Pues también perras Enseñan tips, 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 tips Dijeron el cabancho ¿Verdad? Es mejor pedir que robar perras, ¿eh? Porque luego me meten al bote Y no, 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 no Mejor hay que pedir ¿Alguna canción que quieran escuchar A las chicas de Guadalajara? Se coopera 25k de aquí Y ya completan los 100 pesos Ay bueno ¿Qué canción quieren? Mira, ya se hicieron, ya saben qué Ya se hicieron Elija ¡Préndenme! ¡Ándale! Bueno Bueno, 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 bueno ¿Qué canción van a querer, chicos? ¡O chicas! ¡Chicas! Bueno Bueno Bueno, bueno ¿Qué canción van a querer, chicas? ¡Ándale! ¡Parchichi! Ay, DJ Está fallando esta cosa, ¿eh? ¿Alguna canción que quieran escuchar, chicos? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Gloria Trevi! ¿Cuál quieres de Gloria Trevi, mi amor? ¿Cuál quieres de Gloria Trevi? Ay, me estoy viendo muy mal Bueno, bueno Ay, estás pendejano, mames Está Ay, jota, tantas canciones nuevas que ha sacado Gloria Trevi DJ, tenemos la de Abranse Perras, por favor De Gloria Trevi ¿Les gusta esta? Esgar, mi amor ¿Qué canción quieres escuchar? ¿Dónde está el micrófono para que se lo pasen a Esgar? ¿No tiene pila? ¿Otra vez? ¿No tiene pila? El micrófono Sí, sí, lo estamos arreglando, Wendy, espérate Ah, sí, me espero mañana Mañana vengo, chicos, nos vemos Adiós Ok Mi amor, entonces, mientras arreglas el micrófono Ponme una canción De Duvalipa, por favor Don't turn out Mientras, mientras... Te esperas, te arreglas el micrófono Sabe Ah, que me esperes Estoy grabando en vivo ¿Cómo te atreves? Nada más porque no me puedo pelear en vivo Porque si no me van a decir que estoy haciendo bullying contigo Oye, si me hago unas trenzas, ¿cómo soy? Tacos, tacos y canasta, tacos Ahora me esperas, cabrón Que todavía no me cambio La que tengo un hijo gordo Ay, también mi mamá Ay, espérame, cabrón Déjame el cambio Listo de Dios Eso Así, si tú no quieres ver a mí Danse con alguien Si tú no quieres ver que nada puede cambiar ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Dolor! ¡Dolor que me está dando acá abajo, perras! Pero bueno... Ahora espérame... ¿Qué canción vas a querer, amiga? Queremos una de Gloria Trevi ¿Cuál? Todos me miran ¡Ay, estás tan buena, cabrona! O la cena de chocolate, cabrona, ni una Con baile y todo, eh ¿Mande? Con baile y todo ¡Ay, no! Me voy a sentar al perrón así de ruedas ahorita Todos me miran, DJ, prepárame con Gloria Trevi Espérame, DJ, déjame produzco ¡No! ¡Van a pensar que soy la del cabaret! No, mi respeto para las de cabaret No me quisieron el talento cabaret, ¿verdad? ¡No importa! Me dijeron gorda y no se ve la otra, ¿verdad? ¡Ay! ¡No es cierto, amiga! ¡Yo las quiero todas! ¡Ocho! Pa' que soy hipócrita, ¿verdad? No me ayuden con varias ¡Pero le vamos a echar los valores tremitos! ¡Me miran! Dame tres minutos, DJ ok ¡Suscríbete! Tú me hiciste sentir que no valías Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me atrapaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reía Me puse tantos, me pinte y en el pecho y casi me echaba Fuera, te escuché, gritarme Pero tus cadenas ya no pueden parar o no Y en la noche ya no era oscura No te vuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que todos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Para eso me la pides, puta, para que ni me hagas caso Y todos me miran, me miran Y todos me miran Y todos me miran Y tú me hiciste sentir que no valías Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraban en el espejo y no me hallaban Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tantos, me pinte y en el pecho y caminaste a la fuerza Escuché gritarme, pero tus cabellos ya no pueden pararme Y en la noche ya no era oscura No te vuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que todos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos corren, me miran Pero al final, pero al final Quiero olvidar Y todos me hablarán Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tantos, me pinte y en el pecho y caminaste a la fuerza Escuché gritarme, pero tus cabellos ya no pueden pararme Y en la noche ya no es oscura Y en la escuela ¿Qué dijiste, Ramián García, verdad? Ay, es que Mira, es que pensaba que era Thalía, de verdad Porque ese mesero lo van a hacer similar al de Thalía Pero pues, pues dije Ay, no me parezco Thalía, mejor vamos a A Belor a Trevi Pero bueno ¿Les gustó? Qué bueno, perras Ahí me ponen Ahí, mira, donde está el ángel antibacterial Ahí pueden poner cien pesos, eh Veinticinco cada una, perras Si no, no se preocupen Yo para la próxima semana Voy a decir Ay, unas putas de Guadalajara Me deben la propina Eso lo aprendí de los payasos del malecón, mana No, no se pare No se pare Quédese Cuando se vaya Yo voy a saber que alguien me debe O algo así dicen los payasos, ¿verdad? Y pues el cuerpo de payaso Tengo perras Así que pues no importa Esgal, ¿qué canción vas a querer? Mi amor ¿Le pasas el micrófono a mi amigo Que está atrás, por favor? Se lo das, pues Ya sabes que tengo el cuerpo de plastilina Y la cara de acuarela, mi amor La que quieras Se prende, eh La que tú quieras Ay, yo ponerme que La que quiero la tienes a un lado Ah, no A parte de sobrada Ay, es que Se va a grabar por toda su vieja, ¿verdad? Otra Esa no me gusta Dime el artista Un artista, yo te hago la canción Alejandra Guzmán Ah, échame una de Gloria Trevi, por favor, DJ No es cierto Es que siempre pregunto Esperame Ay, no, no, espérame, espérame No, voy con Gloria Trevi Échame el popurrí ¿Les gusta un popurrí? No saben ni qué es un popurrí, ¿verdad? Es un mix de varias canciones Ah, no, DJ Prepárame el popurrí De, de Así decir, el popurrí en inglés Pero no Oye, Alejandra Guzmán Y Gloria Trevi Ay, la Paulina Rubio Ahí se van a dar las cosas en el inglés Bueno, ahí nos damos las cuatro Hámonos, DJ, con él DJ No, el DJ también Alejandra Guzmán, DJ El popurrí Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán Ay, DJ La luna es una naranja El color de la luna es una naranja Descansa atrás de la luna es una naranja Viendo el mar y tarro en polvo y canalla Las botones de la luna es una naranja Me hace amor, que estás aquí para yo, intento que el corazón, que es un gran ruelle de acer, no se me salga del pecho. Te necesito, ya ves, odio reconocer, que necesito tener, tu aliento para estar bien, enamorada, feliz, mi mente te necesita. Llama, por favor, soy un suelo a la izquierda, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Llama, por favor, soy un gran indefensa. Me falta contar, no me puedo concentrar, y no encuentro la salida. Rosas, rosas, bruma, mamá. Rosas, rosas, la desidia y el placer. Isaias, rosas, la desidia y el placer. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En la oscuridad